Con la gestión de la vicepresidencia de la Asociación Polaca, residente en Paraguay, se dio la autorización para que se habilite una oficina temporal de gestión de documentos para descendientes polacos en la región. Digna de tener un pasaporte polaco, puesto que es una ley sanguínea, sanguínea en Polonia, que lo puede transmitir hasta los nietos, los bisnietos, y según ello, con un pasaporte del abuelo, del bisabuelo, que constate de que esa persona es descendiente de un polaco, puede acceder a tener una ciudadanía polaca, de acuerdo a las leyes en Polonia, para ciudadanía polaca. Cuando la persona ya tenga tramitado la ciudadanía polaca, puede acceder a realizar el pasaporte polaco. Como he tenido ya tanto tiempo este tema de ciudadanía polaca con mi gente, y las personas deberían irse hasta la Embajada Polaca en Buenos Aires a realizar esos pasaportes, teniendo en cuenta lo mucho que aprecio a mi gente. He tramitado, cuando estuve en Polonia, en el Congreso de Polonia, invitada por el Bonotapolska, he tramitado en Relaciones Exteriores esa posibilidad de que pueda llegarse la Embajada Polaca hasta Paraguay. Y estoy muy agradecida a la Cancillería de Varsovia, también a la Embajada Polaca, que podamos tener ese servicio ahora en el Paraguay. Nosotros aquí, la Embajada se ha llegado absolutamente para tramitar pasaporte polaco, tras, luego de mi gestión de ciudadanía polaca. Cada persona que tenga ciudadanía polaca está apta para realizar el pasaporte. El señor consul se ha llegado con la máquina exclusiva para pasaporte, que solamente puede emitir la Embajada Polaca. Como no tenemos Embajada Polaca en Paraguay, entonces, por ello ha sido mi solicitud a Relaciones Exteriores de la Embajada, que se lleguen aquí. Si en Misiones Argentina alguien tiene ciudadanía polaca, y quiere adherirse a este servicio de pasaporte que realizamos en Itapúa, pues están todos, obviamente, invitados. Para lo que puedan traer es la ciudadanía polaca confirmada a partir de nacimiento polaca, ya tramitada, y la cédula de identidad. Previo turno, ¿verdad?, que se debe solicitar, rellenamos formularios y las personas realizan su pasaporte. Nosotros, previo solicitud de turno a la Embajada, por día hemos tenido ya 12, 13 personas, que normalmente es la base para poder manejar el tiempo con la Policía Nacional de Varsovia, porque esa váquida va en directo con la Policía Nacional para trámite de pasaporte. Esta oficina estará abierta hasta el día sábado, señalan que los datos ingresan a un sistema informático que inmediatamente es compartido con la base de la Policía en Varsovia. Se invita a aprovechar esta oportunidad, siendo que para gestiones similares se recurre hasta la oficina más cercana en Buenos Aires, República Argentina.